Vamos a intentar contaros una historia, a ver si podemos hacer un poco más ameno esto. Entonces vamos a tocar melodías de Otto, Llebra de Baza, Alcalá de Moncayo, Quinto de Ebro, La Codoñera, Sarillena y Bielsa. Bastantes de ellas, como son Otto, Llebra, Quinto y Sarillena, pertenecen a melodías de Dante, que son bailes de palos. Luego vamos a cantar también un romance, que es el romance de La Codoñera, en el que incluimos el mayor romance y la despedida de La Codoñera. Es decir, es como si fuera tres temas juntos. Y el último tema que vamos a tocar será La Albada y el villano de Bielsa. Entonces lo que os decía al respecto de la historia que vamos a contar, vamos a intentar contaros las aventuras de un hombre que se llamaba Chusé. Entonces, haciendo la historia, pues nos venía a la memoria el famoso romance de Marichuana que dice De los altos Pirineos me enbaiché a tierra plana por ver un amor que tengo que se llama Marichuana. Este Chusé va a intentar hacer algo parecido y va a intentar descender desde los Pirineos a intentar recorrer la geografía de Aragón. Y él nos irá mostrando las diversas músicas que va oyendo. Chusé quiere lograr un objetivo. Lo que pasa es que a ver si descubrís cuál es ese objetivo. Al final de la historia os lo contamos, ¿vale? Vamos a empezar pues con la historia de Chusé. Bueno, como os ha dicho Pepe Luis, nuestro personaje es Chusé. Y entonces hemos tenido que bajar desde Huesca, pasar a por Zaragoza, Teruel y luego volver a casa. Entonces la historia pues comienza que Chusé siempre había tenido en la cabeza idea de viajar. Pero bajar del monte y atender el ganado y emprender la aventura le resultaba algo bueno. De todas formas había dado el primer paso. El escuchar esta música fue determinante. En Otto se respiraba aire de fiesta y había cierto nerviosismo entre la gente. El escuchar esta música fue determinante. El escuchar esta música fue determinante. El escuchar esta música fue determinante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Un año sus padres fueron caminando hasta Santa Rocia. En Llebra de Basa durmió y se despertó con una música que nunca había sentido. Estaba soñando, la verdad es que no estaba acostumbrado a esto. Gracias. 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 Pobredo. Gracias. 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 Un día Chusé se subió a Monteperdido para recordar. Tuvo mala suerte porque el día no estaba demasiado claro. Algo que tenía claro, que la próxima vez quizás llegaría al mar. Y esta es la historia. Y es que no podemos tocar otra porque se va muy limitados de tiempo. Ese es el problema. Y ahora vienen dos grupos más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.